La polémica puede tener tras de sí diversas razones, pero yo fundamentalmente me fijaría en dos. La primera razón es que la vivienda es una realidad muy compleja y desde el punto de vista jurídico tiene muchas vertientes. La vivienda es un derecho humano, es un derecho humano vinculado a la dignidad e interrelacionado con otros derechos igualmente importantes como la salud, la vida privada, la intimidad, la libertad, la seguridad, la protección. En ese sentido, cuando hablamos de derecho humano, hablamos de vivienda adecuada y además hablamos de derechos habitacionales, es decir, también del entorno en el que esa vivienda se sitúa. Por otra parte, la vivienda también es un bien económico, evidentemente, que está relacionado con el parque público de vivienda, el mercado de la vivienda, los agentes que participan en el acceso al crédito. Y también es un bien que forma parte de la riqueza social y esto lo pone en relación con muchas políticas públicas importantísimas, como políticas fiscales o urbanísticas, etc. Entonces, toda esta complejidad ya nos indica, todas estas perspectivas nos indican que estamos ante un tema donde no solo hay perspectivas diferentes, sino que hay valores, hay principios distintos que hay que conjugar. Y, por supuesto, esto genera una diversidad o una polémica importante con respecto a eso. La segunda razón es que la ley 12 barra 23 de 24 de mayo es la primera ley desde que tenemos Constitución que se propone hacer una regulación básica y homogénea a nivel estatal sobre la vivienda. La vivienda vista como un derecho, fundamentalmente también como un servicio social de interés público y como un elemento de la actividad económica, tanto desde el plano jurídico público como jurídico privado. Todo esto, sin duda, nos indica ya que los objetivos de la ley son enormes, son amplísimos y que, por tanto, su nacimiento ya es complejo, podemos decir. La polémica ha perseguido a la ley desde el principio. El último motivo que la alienta es su aprobación in extremis en plena campaña electoral. Y las discrepancias no son solo con la oposición, también entre los propios socios de gobierno. En el fondo, una fortísima tensión ideológica. En un extremo de la cuerda, quienes propugnarían la extracción de la vivienda como objeto de tráfico de libre mercado, una suerte de nacionalización. Mientras que una posición más continuista querrá preservar el equilibrio con los intereses económicos del propietario de vivienda, como bien de consumo, pero también de inversión. A partir de aquí, yo diría que son dos los puntos centrales de la polémica. En primer lugar, el problema competencial. Un espigio por la ley nos permite ver que está plagada de expresiones tales como respetando, sin perjuicio, de las competencias de las comunidades autónomas. El legislador está intentando cubrirse las espaldas frente a la competencia que han asumido en exclusiva todas las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Pero estas declaraciones son un pobre blindaje que no va a aliviar un ápice la carga que espera el intérprete al Tribunal Constitucional cuando tenga que resolver los recursos que sin duda han de venir. El segundo problema, los límites al poder del propietario. Contención de las rentas del alquiler, fuertes imposiciones fiscales a las viviendas desocupadas, mayor rigidez de los desahucios. Alguna de estas medidas se cuestiona si puede atentar contra el contenido esencial del derecho de propiedad, artículos 33 y 53 de la Constitución. Por otra parte, muchas están pendientes de desarrollo y van a ser aplicadas desigualmente en las comunidades autónomas, lo que por otra parte viene en gran parte amparado por el Estado descentralizado de las autonomías que opera en España. ¿Era necesaria una ley por el derecho a la vivienda? Porque recordemos que es verdad que la Constitución del artículo 47 prevé un derecho a la vivienda digna y adecuada. Y además dice que los poderes públicos incorporarán todos los mecanismos para hacerlo efectivo este derecho e incluso la regulación del suelo. Está previsto en la Constitución. Pero ¿qué ocurre? Que el derecho a la vivienda está dentro del capítulo de los derechos sociales que, dice la propia Constitución, no son directamente aplicables. Es decir, los españoles no pueden ir directamente ante un juez pidiendo la aplicación del derecho a la vivienda. Por tanto, si no hay ley, no hay elemento de exigibilidad. Por eso es tan importante que haya una ley, una ley que ha tardado mucho tiempo, pero que por fin ahora empieza a poder funcionar con eficacia. Pues, bueno, hay diversas medidas en la ley, pero por señalar algunas de ellas, las que me parecen más significativas, es que en las zonas declaradas tensionadas, pues los alquileres que se, los arrendamientos que se realicen estarán limitados, tendrán una limitación en el precio del arrendamiento. También habrá limitaciones en los incrementos, en los incrementos anuales de los arrendamientos. Otras medidas están enfocadas a la protección de, en caso de desahucio, para personas o unidades que se han declarado en situación de vulnerabilidad. Luego hay toda una serie de medidas que tratan de proteger la restricción de que no se aumenten los, digamos, no se aumenten los gastos que se repercuten sobre los arrendatarios. Y otras medidas más bien pensadas para, en el orden fiscal, para beneficiar, digamos, o como incentivos fiscales y otras más bien como desincentivos también en el orden de los impuestos, por ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles cuando una vivienda está desocupada. Y también una vía que plantea la ley es de declarar una vivienda, digamos, para alquiler preferente y establecer medidas públicas para que se garantice. Las medidas que se han adoptado en España en los últimos diez años para intentar estimular la oferta de alquiler a precios asequibles han fracasado. Estamos muy por debajo de otros países de nuestro entorno jurídico. No hay que olvidar que una vivienda digna supone al menos estabilidad en la tenencia y costes asequibles. A igualdad de costes, los españoles siguen prefiriendo la propiedad. Si los costes son muy elevados, nos vamos a encontrar con que los sectores más vulnerables de la población o no van a poder acceder a una vivienda digna o van a tener que invertir una parte tan importante de sus ingresos que desatenderán otras necesidades. La ley actual, la ley estatal, opta claramente por promocionar el alquiler frente a la propiedad. ¿Cómo hace esto? En materia de VPO de viviendas sociales, en las cuales ya está limitada la renta, lo que se intenta es incrementar el parque público de vivienda e introducir medidas de colaboración público-privada con el mismo objetivo de que la oferta de alquiler social asequible se incremente. En el mercado libre, en cambio, las medidas principales giran en torno a la contención de las rentas del alquiler, a limitar el precio que el propietario puede cobrar al inquilino. Y para esto se va a distinguir entre zonas residenciales de mercado tensionado y las que no lo están. Las primeras son aquellas en las que se detecta un riesgo de que no haya suficiente oferta de alquiler asequible. Requieren declaración administrativa por cada comunidad autónoma y, sobre todo, van a afectar a grandes ciudades con gran concentración de actividad y flujos migratorios. Y también se tiene en cuenta la distinción entre grandes tenedores, que pueden serlo incluso los propietarios de cinco o más viviendas, y los que no lo son. A partir de ahí se articulan las medidas. A esto se une una incidencia en el tema de las prórrogas forzosas, nuevo índice de referencia para la actualización de las rentas, medidas fiscales señaladas, se promociona el pago por medios electrónicos, etc. La ley prevé toda una serie de medidas para luchar para que la gente tenga un derecho a la vivienda. Estamos hablando de un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos internacionales, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en el caso valenciano o en el resto de estatutos. Y, por lo tanto, es importante que haya algún tipo de mecanismos. Estos mecanismos tienen que ser efectivos. Algunos de ellos, por ejemplo, es en las zonas de mercado tensionadas, que el Estado pueda limitar el aumento de los precios del alquiler de acuerdo con los índices obtenidos al respecto. Pero eso es una parte de los mecanismos. Hay más mecanismos muy importantes, por ejemplo, proteger a las familias más vulnerables contra los desahucios o, por ejemplo, mejorar la participación de las personas en el derecho a la vivienda. Por efectividad, entiendo que la ley tenga los efectos jurídicos y sociales que el legislador declara que quiere que la ley persiga. En este sentido, creo que un objetivo que me parece indiscutible de la ley es facilitar el acceso a la vivienda a quienes no se encuentran en condiciones de poder acceder. que son fundamentalmente, o la ley se centra en los jóvenes y en las personas unidades en situación de vulnerabilidad. Y teniendo en cuenta tanto las condiciones del espacio urbano como del rural. Esto significa que este objetivo ha de ser compartido por todas las administraciones y todas las administraciones que tienen competencia en materia de vivienda. Ha de ser un objetivo común. En este sentido, yo diría que la efectividad dependerá, uno, de la suficiencia financiera, por supuesto. También de la coordinación o de la colaboración entre administraciones, y esto en la ley está previsto a través de algunos mecanismos y organismos, y también de la colaboración público-privada. Por otra parte, podemos tener alguna conjetura sobre su efectividad si nos fijamos en planes de vivienda de las comunidades autónomas, aquellos que más se ajustan a las condiciones que ya establece la propia ley, y podemos verificar sus efectos. La ley deja tantos cabos sueltos, algunos por defectos de técnica jurídica, y otros por la prueba diabólica de la distribución competencial, que no está claro que vaya a cumplir los objetivos propuestos. Algunas autonomías ya han manifestado una actitud rebelde incluso frente al cumplimiento de esta ley. Desde un punto de vista de análisis económico del derecho, se apunta que quizá a medio y largo plazo pueda incluso ser contraproducentes algunas de las medidas, y que en lugar de incentivar la oferta, lo que haga sea retraerla en alquiler. Pensemos, por ejemplo, en las medidas de contención de la renta. Los propietarios, ante los límites que se les imponen, pueden pensar en vender la vivienda o en dedicarla a arrendamiento turístico, que queda fuera de la ley y regula cada comunidad autónoma, o arrendamiento de temporada, como los pisos de estudiantes. Esta última modalidad, en la práctica, ha dado lugar a algunos abusos. De hecho, a última hora, durante la tramitación de la ley, se ha incluido una disposición para analizarlos y quizá proponer medidas legislativas sobre este tipo de figura. Además, hay problemas en cuanto al coste del control administrativo de la ejecución o aumento de litigiosidad entre propietarios y arrendatarios. Yo diría, como última reflexión, que cuando nos asomamos a este tipo de medidas, a veces tenemos la sensación de que quizá la única solución sea un método de ensayo-error que, desde luego, no fomenta la seguridad de los ciudadanos. El objeto de la ley es que las medidas sean efectivas, lógicamente. Pensemos que en el caso español, las políticas de vivienda han estado bastante abandonadas. Ha habido, efectivamente, políticas de vivienda a nivel autonómico, pero a nivel estatal ha habido un problema real de organización del derecho a la vivienda. Os voy a poner un ejemplo. En España, el parque público de viviendas, es decir, la vivienda que está a disposición de las personas más vulnerables y que son propiedad del Estado, está alrededor del 2%. La media europea es del 10%, casi el 10%. Estamos diciendo que hay mucho trecho para trabajar y que se haya dado un primer paso, desde mi punto de vista, es enormemente importante y, desde luego, entiendo que las políticas públicas encaminadas a aplicar la ley tienen que ser efectivas.